Mira los tomates, cortando tomates, los tomatitos del jardín, mira, mira los tomatitos, mira que lindos, mira, esa planta es de berenjena, los otros tomates, mira. Berenjena, en inglés se llama eggplant, mira que lindas están las plantas, muchos tomates, allá están los tomatitos, y este es blueberry, ciruela, este es de ciruela, ya lo que le ponemos para que crezca saludable, las plantas orgánicas, aquí están los tomatitos, mira los tomatitos, tomates de todos los tamaños, chiquitos y grandes, ahí están los tomates y de ensalada, grandes, y esa planta es de berenjena, mira que lindos los tomates, los tomatillos, ricos tomates, vamos a cortar tomatitos, los rojitos ya están listos para comer, mira rojitos y verdes, muchos tomates, muchos tomates.